Vamos a hacer una cosa, como tienes las tareas de David, vamos a subir, yo te voy a poner, mira, te lo digo ya, te voy a poner un piso, no, no, que te conozco, lo que pasa es que estoy pensando, te voy a poner, mira, mínimo ocho, porque ha sido tu mejor imitación sin duda de toda la temporada, vamos a subir el ocho, Venga, entonces como somos niños, vamos en tus tareas David, para ver si te pongo el cupón de los labios de Lolita, vale Lolita, vamos a jugar a las pelotas, vente aquí, a ver, me encanta jugar a las pelotas, ven Daría, Agonei, ven, mira, ponte aquí, tú aquí, de este lado, David, ponte aquí, venga, entonces lo que quiero es que os pongáis así, desde la inauguración del Mundial 82 no se me ha visto nada igual, Y entonces digo, cabeza, cabeza, hombros, hombros, rodillas, rodillas y así, y cuando diga pelota, el que primero que coja la pelota de vosotros dos, o vosotros dos, gana, si tú ganas, te daré más que un ocho, vamos allá, vamos equipo, vamos equipo, Tres para dos, cabeza, hombros, codos, cabeza, hombros, rodillas, tobillos, pelota, David, has perdido, bueno, los putos se no pueden ser panía, vale, pero hay una buena noticia, hay una buena noticia, lo del ocho era broma, no, hoy te vas a llevar mi ocho, No es una mala noticia, lo que me has hecho vivir durante toda la vida, cada uno a su rincón, un aplauso para todos los concursantes, también para Yasser,